os voy a enseñar una manera de hacer el cuello y luego coserlo a mano que resulta más fácil a mí por lo menos que luego rematar el borde al final entonces primero hay que calcular cuántos puntos se necesitan para ello pues como tengo ya el jersey hecho pues mido con el delantero y la espalda más o menos le pongo ahí lo le hago un hilván y lo meto por la cabeza ahí era muy pequeño entonces no sé si se ve la señal lo hice por aquí la señal y parecía un poco ancho y luego un poquito menos y ya creo que es suficiente para el cuello y ya he calculado los puntos que son 140 en mi caso pero cada uno pues que se lo mida con su propia cabeza y con la propia jersey para saber los puntos que necesita y ahora hago montado tubular y voy a hacer el cuello pues ya he hecho el cuello con montado tubular el que no se pase montado tubular después lo voy a enseñar al final del vídeo lo vais a ver y simplemente le recorto aquí un poco para poder coserlo coser este pedazo y le paso un hilo por medio un hilo que sea que tenga contraste o este quizá blanco entonces voy a buscar la aguja la aguja que voy a buscar una aguja que es esta que tiene de punta roma para que no se trabe pero vamos que si no es de punta roma cualquier aguja sirve no hay que hacer tan tiquismiqui lo que pasa que a mí me gusta tener un poco de todo como me gustan las labores pues tengo también la aguja de punta roma pero se puede hacer con cualquier aguja entonces recorto y lo voy pasando por medio lo voy recogiendo todos los hilos ahora lo voy a unir por el derecho pero revés con revés entonces enhebro una aguja y me voy al otro lado hacia arriba me voy al principio también para afianzarlo otra vez y ahora ya avanzo así hacia un lado atrapo un poco del otro lado vale se me ha desenebrado la aguja otra vez por el otro lado y por el otro me gusta hacerlo por el revés porque se queda derecho revés derecho se queda como si fuese al revés casi no se nota entonces otra vez otro poquito por este lado y se va cosiendo así de lado y otro poquito del otro un poquito de un lado y un poquito del otro y veis que casi no se nota bueno ahora ya pues por el revés le escondo le escondo la hebra o la dejo suelta y luego se la la recojo al final bueno pues ahora lo tengo que colocar en el cuello uno lo pongo aquí lo que he cosido ahí en el hombro que coincida le pongo unos alfileres ahí y he señalado la mitad pero esta parte es más ancha entonces no voy a poner la mitad en el otro hombro sino un poquito menos para que la parte de atrás quede más ancha entonces más o menos por ahí tampoco lo hago muy medio más o menos esto estira y lo voy colocando así primero lo hilvano bueno primero le pongo los alfileres para igualarlo más o menos para que esté por todos lados igual esto estira todo lo que se quiere entonces ahí lo voy colocando y por atrás lo mismo estas hebras luego se se pasan y se esconden una vez hecho por ahí lo mismo lo voy a hilvanar pillando muy poquito de abajo y ahora enseño como lo cozo pues ya lo tengo hilvanado ahora lo voy a coser se puede coser con el mismo hilo pero es mejor coserlo con un hilo más fino es bueno tener estos ovillitos así pequeñitos que son fuertes y pero son más finos que la lana entonces ya lo tengo lo voy a hacer con este hilo entonces tengo enhebrada la aguja y empiezo lo introduzco por un bucle me dejo siempre aquí al final luego lo lo remato y lo saco por el bucle con cuidado de no pillar el hilo blanco que le metí me voy hacia atrás y lo introduzco por el otro bucle y avanzo hacia adelante y lo introduzco por el bucle siguiente y me voy hacia atrás y avanzo al siguiente bucle que todavía está suelto lo introduzco probando a que quede el bucle derechito y me voy hacia atrás y avanzo hasta el siguiente bucle y lo introduzco por el bucle me voy hacia atrás lo introduzco por el bucle anterior y avanzo al siguiente lo voy a introducir por ahora hay que que esté justo por medio donde está el hilo blanco en mi caso era blanco justo por el mismo sitio me voy hacia atrás y avanzo al siguiente bucle y lo introduzco justo por el medio por donde está el hilo y me voy hacia atrás y pillo el anterior cada bucle lo hago dos veces una vez hacia adelante y otra vez cuando voy hacia atrás y se queda muy pilladito ahora lo introduzco por medio y me voy hacia atrás avanzo hacia adelante que no se olvide ninguno porque si no se sueltan los hilos y se deshace el cuello bueno pues así se continúa hasta el final bueno pues ya lo he terminado se queda así muy asentado y muy estirado estira estupendamente para entrarse por la cabeza al tener el montado tubular no olvidéis de quitarle el hilo blanco bueno el hilo que tengáis por eso no es bueno pillarlo cuando lo vais cosiendo para que se pueda quitar bien una vez cosido y ahora os enseño el vídeo que hice antes del montado tubular a continuación de este para que no tengáis que ir a otro sitio hasta pronto os quiero mucho adiós para hacer el montado tubular voy a utilizar dos lanas una auxiliar y otra con la que voy a trabajar después que sean del mismo tamaño se montan la mitad más uno de punto por ejemplo si son 100 serían 50 y 1 en este caso voy a hacer voy a montar 16 pues entonces serían la mitad de 16 8 más 1 9 9 puntos son los que tengo que montar como normalmente lo hagáis 9 puntos 1 vamos a ver 2 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y se trabaja con esta hebra auxiliar del revés todo del revés yo antes lo hacía echando hebra y todo eso pero esta manera es mejor y ahora se corta y empiezo a trabajar con la otra como era del revés esta voy a hacerla del derecho voy a hacer 5 vueltas esta del derecho la primera del derecho se deja la hebra así suelta no hace falta hacerle nada ahora se le tira para que se quede bien esta vuelta a hacerla no muy apretada porque esta es luego la que se va a recoger después quizás lo he hecho demasiado apretado bueno una ahora del revés 2 2 otra 3 esta del derecho esta es la segunda la segunda vuelta la segunda vuelta ahora la tercera vuelta que hace el revés bueno me parece que no voy contando bien esta llevo 3 y una 4 y ahora la quinta esto luego se ve por detrás las que habéis hecho son 3 3 filas y una más aquí 4 y entonces la quinta si os perdéis pues se cuentan las hileras que habéis hecho bueno pues ya ahora ya he hecho las 5 vueltas voy a hacer el primero del revés y el último del revés tiene que coincidir empiezo con uno del revés y luego uno del revés el primero y ahora tengo que atrapar la hebra que hay aquí debajo no sé si la veis lo voy a rimar un poquito a ver si se ve mejor esta hebra esta hebra que hay abajo aquí para hacer el montado tubular se trabajan con dos lanas del mismo grosor una va a ser la auxiliar para hacer simplemente una fila y la otra con la que vamos a trabajar voy a hacer voy a montar con esta lana que va a ser mi auxiliar en este caso lo montáis la mitad más uno de punto si son 100 serían 50 más uno 51 en mi caso van a ser 16 pues la mitad de 16 8 más 1 9 9 puntos voy a montar como queráis montarlo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y hacéis la primera fila del revés con la lana auxiliar todo del revés los 9 puntos incluido el primero y el último y ya corto corto esta lana y empiezo con la lana con la que voy a trabajar la hice la vuelta del revés ahora voy a hacer 5 vueltas esta me toca del derecho dejo simplemente el hilo así suelto y la hago del derecho 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 otra vez le doy la vuelta y hago la vuelta entera del revés esta primera vuelta no hacerla muy apretada porque luego hay que recogerla estas hebras que se han quedado ahí hay que recogerla entonces yo creo que lo he hecho demasiado apretado bueno ahora del revés ahora del derecho ahora del revés esta es la cuarta y ahora del derecho bueno bueno pues ya voy a empezar a hacerlo tengo que atrapar estas hebras que se han quedado aquí abajo las tengo que ir atrapando empiezo por uno del revés y termino con uno del revés esta hebra está aquí escondida aquí detrás ¿veis? bueno pues empiezo haciendo uno del revés en esta fila ya empiezo lo que es el montado tubular uno del revés uno del derecho uno del revés uno del derecho el del revés simplemente lo recojo de aquí y el derecho lo atrapo abajo bueno bueno pues el primero del revés y el siguiente lo voy a hacer del derecho paso la hilva por debajo por... y ahora este primero que espero que se vea bien lo voy a atrapar con la aguja izquierda como queráis como podáis y veis que sale retorcido tiene que estar del derecho entonces le voy a dar la vuelta a la hebra porque quiero que salga muy derechito y lo hago del derecho el siguiente del revés el siguiente la otra hebra de aquí como lo hice demasiado apretado ahí lo tengo que hacer del derecho o bien le doy la vuelta aquí a la hebra porque ha salido la hebra retorcida o bien lo hago así por detrás y sale también derecho como queráis hacerlo el caso es que luego el punto salga un derecho perfecto del revés otra vez atrapo la hebra en este caso le voy a dar la vuelta para que veáis que se puede hacer de las dos maneras pongo bien el punto para que hacerlo del derecho y lo hago del derecho ahora del revés no sé voy a poner algo verde debajo que parece que no se ve claro voy a poner esto verde que parece que es como es del mismo color pues no no se ve claro bueno a ver si ahora se ve mejor el siguiente lo tengo que hacer del derecho pero recogiendo la hebra de abajo y lo voy a hacer por detrás para que salga bien derecho veis como va saliendo uno del derecho uno del revés ahora me toca del revés con la hebra de arriba ahora recojo la hebra de abajo lo voy a rimar un poco a ver si se ve mejor voy a atrapar la hebra de debajo veis y lo hago por detrás o bien lo pongo bien el punto para hacerlo del derecho le doy la vuelta y lo hago por el derecho como queráis hago uno del revés y otra vez atrapo la hebra por abajo pongo bien el punto para hacerlo del derecho lo hago del derecho y el siguiente del revés otra vez atrapo la hebra por abajo pongo bien la hebra para que salga el punto del derecho bien y lo hago del derecho el siguiente del revés ahora atrapo la última hebra de abajo la pongo derecha y lo hago del derecho y el último del revés el primero lo he hecho del revés y el último del revés ahora simplemente le corto la hebra esta que no sirve la auxiliar le corto las dos patitas últimas y tiro de aquí y simplemente esto se va solo y entonces mirad que que bien ha quedado el punto antes lo hacía echando bien la hebra echando la hebra pero salía demasiado aquí demasiado gordito y así queda mucho más bonito recogiendo las hebras por abajo en lugar de hacer hecha hebra hecha hebra como lo hacía yo antes ¿veis que bien ha quedado? bueno pues darle a la campana si os ha gustado y suscribirse hasta pronto y y y y y